qué onda qué tal carajillos sean bienvenidos a esta transmisión por twitch donde les había hecho ya lo anunció en mi página no mi página de facebook les había hecho el anuncio que iba a transmitir por twitch hoy jueves en la noche entre las 11 40 y las 12 no pero bueno soy puntualito soy puntualito son las 11 42 11 42 entonces pues vamos a darle continuidad y ahora sí finalizar esto de de la sombra de ram no ya para empezar con el gears ultimate edition para finalizarlo no entonces queda para comenzar con el ultimate edición o con la historia de gears ya vamos a darle finalidad a este de la sombra de ram de la sombra de ram para que todos aquellos que les gusta les está gustando estos vídeos que estoy subiendo del modo historia de los gears pero bueno este esperamos hoy no me despego hasta que acabe la sombra no que ya no falta mucho ya no falta mucho espero que no se alargue tanto el vídeo o la transmisión porque posteriormente lo voy a pasar a mi canal de youtube no para todos ustedes con muchísimo gusto cabrones para todos ustedes y bueno hay una disculpa por los sonidos que se puedan filtrar de la calle porque obviamente como se había comentado anteriormente no mi habitación da hacia la calle entonces se pueden filtrar cualquier clase de de sonido ajeno a esta transmisión bien entonces pues prácticamente procedemos no este si ustedes si hay personas presentes en la transmisión pues pueden ir poniendo sus comentarios espero y me aparezcan lo que no haya no haya ninguna ningún problema con esto de la transmisión y que me aparezcan ahí sus comentarios obviamente si quieren si quieren realizarlo no si no pues no hay ningún problema así así le vamos dando lamentablemente aquí sustraen sus comentarios no salen en el vídeo porque no lo permiten o no se permite al menos aquí en el sbox van porque en el play si si se puede pero aquí en el en el one cuando transmito por twitch no aparecen los comentarios no ustedes no lo pueden ver por desgracia obviamente voy a chequear son las opciones y no se puede no pero bueno este vamos a iniciar como ellos se había prometido no obviamente pues híjole pues viene cansado del trabajo pero no hay ningún problema estoy cansado cansado pero cumplo mis promesas no cumplo mis promesas aquí estoy aquí estoy con todos ustedes este transmitiendo la sombra de ram bien vamos a continuar porque este en sí en sí este la historia de ram aquí nos enseña un poco sobre lo que fue ram no lo que tuvo que ver ram para este ram en la historia no antes de inclusive antes de que matara aquí antes de que apareciera en el gears 1 tuvo sus primeras apariciones este ram lo que viene siendo aquí en en este dlc no de la sombra de ram que fue como fue como fue apareciendo él como se fue este ganando su su respeto no ganando su respeto ante todos los guis porque era un enemigo realmente implacable era un enemigo pues imponente no por su tamaño por su jerarquía que tenía entre los locos pues lo llevó a ser el general ram un general que pues la verdad mucho miedo y bueno aquí vamos a ver que pues digamos en cierta manera nosotros creamos que kim este había sido el primer el primer el primer asesinado por ram no el primer gear pues digamos de la historia no el primer gears o personaje de la historia este que fue asesinado por ram cuando lo vimos en en el primer gears este como le encaja su espada o cuchillo navaja lo que quieran está demasiado grande para decirle navaja o cuchilla este pero aquí vamos a ver lo que viene siendo la en realidad la primera víctima de ram no la primera víctima de ram este y quien fue no quien fue en verdad la primera víctima este de ram y este obviamente pues aquí no vamos a matar a ram porque posteriormente sale enfrentándose a marcus a dominic este en el primer gears no entonces bueno vamos a darle vamos a darle ya sin sin más preámbulos ay wey ya le andamos moviendo acá un poco cansado por el trabajo pero híjole ya me tronó toda la espalda vamos a darle vamos a darle no sé si se filtra el ruido de la televisión le voy a bajar de la pantalla vamos a bajarle un poquito pues a lo mejor no espero que sea correcto no que sea digamos perfecto este final a lo mejor muero unas cuantas veces pudiera ser porque se pone un poquito este hijo de puta wey bueno aquí fue donde donde literalmente nos quedamos este bueno de hecho nos puso un poquito más atrás para que cargar a hijo de puta hijo de puta hijo de puta me agarraron en la pendeja estos güey me agarraron en la pendeja estos güeyes muerete hijo de chingada madre oh fuck 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 no se murió eh no se murió mira no mames no se muere wey estos güeyes que ni siquiera ayudan cabrón la neta hacen mosca se me va a complicar un poquito pues el el terminarlo bien no o sea o hacerlo rápido o digamos de una manera se puede decir perfecta pero lamentablemente aquí los 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 este los compañeros de equipo pues son bots no son bots y este pues me va a generar un poquito de hijo de la chingada o sea como me bajaron tan rápido wey no puedo creerlo no puedo creerlo tú te me vas a ir a chingar a tu madre culero cuanto ir a granadita ir a los dos culeros oh fuck que hermoso vieron eso me movió el disparo este güey bien lo quería levantar no ni madre putito fuck ese cabrón o sea en serio no me ayuden tanto mendigos bots eh no me ayuden tanto no para qué para qué gasto esas no tiene caso al menos ahorita no me muevas el disparo cabrón que hijo de puta no mames ya ay a qué hora se arriman pendejetes en serio mierda no había visto este pendejo órale culero no me vengas con que chuchita la bolsilla de un puto hijo de puta wey hijo puta que me levanta ven cabrón ven levántame ahí está perfecto oh puta aquí están ah cabrón ni lo vi venir en serio levántame kim eso eso pinche kim hasta que sirves de algo tú también cabrón oh puta como se cambian de lugar este güey no era entonces de dónde me dio el disparo güey de dónde coños me dio el disparo de dónde de dónde en serio órale vamos a volar la cabeza a este pendejo aquí es donde nos salen los pinches guaguas mierda 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 uuuuuh moriste pendejo ay güey ya murió otro este güey no lo pueden matar o qué pedo o sea en serio al caballito pancho no lo pueden matar recarga 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 no mames o sea cómo me dio eso ay hijo de tu chingada madre órale culero mira 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 en el aire hijo puta eh hermoso hermoso en el aire quién falta quién falta ah falta este pendejo me la pegó no mames en serio se vio bien pro este pinche pendejo güey pinche teron de lit no lo pueden matar ay cabrones tan pendejos bien déjame pasar güey para agarrar la munición bien si si podemos utilizarla cabrón híjole se me va a complicar un poquito esto de del del final no porque se pone muy un tanto intenso el ataque a a ram entonces no les garantizo que lo termine a la primera o sea sinceramente no les garantizo que lo termine a la primera pero de hoy no tiene que pasar espero eh espero que de hoy no tenga que pasar la final o sea me refiero que no no tenga que dejarlo pendiente de decir no saben que no otra transmisión porque ya va mucho rato espero que no eh porque ya realmente quiero finalizar esto y aquí vamos a ver prácticamente aquí fue donde nos quedamos la vez pasada aquí en la sombra de ram que no conseguiríamos salir esto y aquí estamos en vivo orfanato despejado orfanato despejado dense prisa y aquí se ve una escena que nos hizo recordar realmente el primer gears la verdad una escena que dije puta madre la primera vez que jugué la sombra de ram este dije puta madre dije fue premonitorio no así como que ah no mames que pedo de la igual de igual manera no Kim está a media calle eh tratando de de contrarrestar el ataque sorpresa no que recibieron ahí y atrás ram ahí viene veanlo wow que increíble ese beso y este baboso ahí va a cagarla y aquí es donde viene la primera persona que se asesinaba por ram que no fue Kim el Kim fue el segundo y aquí está la primera persona que moría asesinada por ram así es la pequeña valera vean o sea como literalmente como juguete la carro ni siquiera le tomé mi coca wey ni la agarré la destapé pero ni siquiera le tomé vean nomás el tamaño de ram vean el tamaño de pinche ram y aquí es donde ya viene lo lo complicado ¿no? porque recibimos ataque de un lado y de otro perdón por ahí por ahí se me abrió una ahí se me abrió una aplicación se me abrió literalmente una aplicación y hubo una pausa por un instante ¿no? en la transmisión sorry carajos aquí es donde realmente viene lo difícil lo difícil ataques por todos lados y más aparte atacar a ram ¿no? híjole que no es nada sencillo ¿eh? vean adiós puente fuck bien pero tenemos que avanzar un poco más capítulo 5 tormenta de creep hijo de puta pero si voy a tratar de hacerlo rápido para ya llegar al final de eso ¿no? al final de eso lamentablemente pues la pequeña valera se convirtió en la primera víctima de ram como pudieron ver te ayudo te ayudo aquí ah no no este era déjame ya yo lo quería ejecutar hijo de puta ahora si ayudas culero motherfucker todavía falta que salgan los ah cabrón se movió un poquito esto adiós pendejo ay hijo de puta no mames no mames no mames ¿por qué cambio la granada? ¿por qué cambio la granada? bueno vamos a hacer esto no me queda ahí está tapado adiós pendejito este güey dejó munición sí de lancer ay hijo de tu chingada mal traicionero culero de aquí no sé cuánto vaya a durar la transmisión en serio les digo no sé cuánto vaya a durar la maldita transmisión pero literalmente ya tenemos encima el gears 4 ya tenemos encima el gears 4 el gears 4 ya está a punto de salir entonces realmente quiero quiero terminar esta la historia de Ram de una vez de una vez vean estos culeros de super elite o sea es en serio aquí me salieron a un ladito pero ya está por donde viniste pendejo ay wey tengo unos atrás qué pedo qué pedo qué pedo necesito cubrirme necesito cubrirme en serio necesito cubrirme cúbrete pendejo ahí está oh shit ni siquiera apuntar órale chingar a su madre pendejo bien la mulcher no me sirve de mucho la verdad ay hijo de tu chingada madre ni siquiera lo había visto a este pendejo y ahí vienen más ay pinche recarga me falló wey no mames órale culero que me duras y a este cabrón lo bajaron wey lo bajaron levántate cabrón órale ay hijo de su chingada madre no lo había visto este wey órale culero bien tenemos que llegar hacia el orfanate muy bueno este de la sombra de ram buenísimo cabrón mira este gear hubiera estado chido que hubiera tenido un mensaje no hay mensaje de los locust pero bueno hijo por eso se está sacando chapal acá ya estoy lleno ok y como por arte de magia llegó este wey para ayudarme este pinche morro sin armadura wey aquí es donde cayó el puente puente que derribó el puto del ram bueno no puto eh había enriata el puto eh bien enriata la pelas hijo de tu chingada madre aquí es donde salen unos pinches stickers de mierda fuck 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 órale culero ahí viene ahí viene ahí viene hijo de puta no corras culero quiero meter gol bajaron a uno bajaron a uno cabrón no culero ay hijo de su chingada madre es que fue lo que me dio un ticker un ticker ah no mames como se te ocurre rimarte ahí cabrón como se te ocurre solo a ti animal aquí viene el cabrón aquí viene no seas culo wey este para acá este para acá imbécil no porque cambié de arma wey porque cambié de arma no 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 mames cambié de arma por esta pendejada donde está mi arma donde está mi arma me cago wey me cago me cago me cago me cago me cago me cago no mames me cago wey donde está mi lancer donde está mi lancer hijo puta wey a ver si la puedo recuperar un poquito más adelante coño corrió como nena este wey con la sierra activada que o sea en serio wey a huevo te tienes que arrimar cabrón hasta allá aquí está el pendejo aquí está ahora ahora el hijo de su puta madre yo lo quería hacer ruchar pero bueno no mames son tan mi lancer wey donde está mi lancer la tengo que recuperar de alguna forma hijo puta wey bueno nos abrió camino como siempre hijo de perra wey mi lancer la voy a extrañar con toda el alma la tengo que recuperar huevo delante tiene que haber quítate hijo de tu pinche madre pinche morro pendejo ni siquiera traes armadura y vas bien reata hijo de tu chingada madre igual que todos estorbas cabrón bien vamos por estas granaditas no hay aquí lancer no hay aquí lancer no dios mío mi lancer todo porque levantaron al pendejo ese wey que se arrimó quien era el kim ay dios cabrón aquí hay escopetonga pero oh no no recortada nacer la nacer si la tengo pero en serio yo quiero mi lancer wey yo quiero mi lancer por favor que haya lancer si 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 a huevo cabrón no hay otra arma mejor que la pinche lancer estamos llenos estamos llenos quítate pendejo déjame revisar más bien porque te me quedes viendo así motherfucker nigga bien larguémonos de aquí larguémonos de aquí a ver si lo puedo terminar ya realmente lo quiero terminar en esta en esta transmisión quiero terminar el el gears no se alcanza a ver bien ahí que dije llave 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 toma la ira nomás como le hicieron mierda a este wey que ojete wey que pinche ojete aquí viene aquí viene ya realmente lo complicado ya viene lo complicado donde yo les decía que hay que ponerse las pilas no no me muevas el disparo pendejo hijo puta ya lo chingaron ese wey y aquí viene aquí ya viene en verdad la verdadera pelea contra el ram y hay que darle con todo porque este wey no es fácil de matar no es fácil de matar tengo recarga activa es lo bueno y me fallo la pinche recarga metero fuck 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 quítate quítate barry quítate no no vayan a morir tan pronto cabrones no vayan a morir tan pronto y ahí vienen los pinches locos no ni madre es pendejo órale chingar a su madre esto va a ser punto clave punto clave para ya no tengo granadas si 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 tengo si tengo si tengo si llega si llega si llega si llega vamos tu puedes granadita eso cabrón no si salieron si salieron al menos salió un cabrón pero los demás no los he visto estos weyes hacen muchísima mosca bien donde estas ram donde estas herra madre ya no tengo granadas si hay por aquí si hay por aquí si hay por aquí esta pinche tinta ah no 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 dios míos aquí tengo munición qué mierda ando yendo hasta allá órale culero me chingar a su madre tapa ese agujero hijo de tu chingada madre si me ayudaras con muchísimo gusto cabrón cabrón que pinche puntería tienes mendigo ram culero perra madre me están bajando qué pedo ay wey no mames 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 puto ram de mierda fuck 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 es lo que les digo yo realmente aquí necesito me quito me quito me quito porque pinche ram puto eres bien puto wey atacas a lo lejos eh tú que pendejo órale chingar a su madre bien aquí en equipo la verdad está bien fácil terminarlo ¿no? ¿por qué? porque uno se dedican a matar al enemigo que está haciendo mosca y otros se dedican a chingar al ram me quito me quito me quito bien ya se empieza a poner brava uff qué puta sucedió el ram y se va jaja vaya ma denle con todo al hijo puta denle con todo 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 maldita se regresaron los putos creep fuck no 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 mueras no mueras no mueras no mueras no mueras vámonos 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 ¿dónde estás puto ram de mierda? nada más a mí me sigue irá culero ah no ¡Y no mames! ¿Cómo se meten los kills aquí? ¿Cómo se meten? ¡Hijo de...! No me maten, no me maten. ¡Levántame, levántame! ¡Kim, kim, 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 kim! ¡Eso, cabrón! También te la voy a succionar, culero. Estos dos culeros. ¡Órale! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Es al revés, es al revés! ¡Hijo de perra, güey! ¡En serio! Tengo granadas. No tengo tiempo de ir a buscar dónde hay, cabrón. La neta. Mejor los mato así, estos pendejos. Que los pinches agujeros queden tapados. ¡Hijo de puta! Hay que dar un abatidos. Yo realmente... ¡Ay, hijo de puta! ¡Aquí tenemos al ram! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Madafaka! No te creas, güey. ¡Ven el tamaño de ram, güey! La neta es impactante. ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, barrique! ¡Qué héroe esto! Necesito munición, güey. A ver si lo burlo aquí. Gracias. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso! Necesito que los Krill se le retiren al puto. ¿Dónde estás, puto ram de mierda? ¡Ay, esos culeros! ¡Cómo cagan el palo, güey! ¡Cómo cagan el pinche palo! ¡Muere, hijo de puta! ¡Y ya bajaron a este pendejo, güey! ¡Levántate, güey! ¡Levántate, no! ¡Quiero que muera ningún cabrón! ¡Porque si no! ¡Tengo que bajar este, güey! ¡Tengo que bajarlo! ¡Tengo que bajarlo! ¡Madafucker! ¡Cállense, perros! ¡Ahorita no os quiero ir! ¡Cállense, perros! ¡Veja a mi compa, pendejo! ¡Ay, hijo de puta! ¿De dónde? ¡Hijo de perra, güey! Se pone realmente interesante aquí esto. ¡Muérete! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Órale, culero! Deja estar chingando a tu madre. ¿Dónde estás, ram? ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Hay que quitarnos! ¡Porque empieza a lanzar sus pinches creeps hacia mí! ¡Bien! ¡El segundo round! ¡El segundo round! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, cabrones! ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Bien! ¡Munición! ¡Munición! ¡Necesito! ¡Munición! ¡Toda munición! ¡Ah, hijo de puta, güey! ¡Ah! ¡Me está dando hipo! ¡Ay, hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra! ¡Este güey! ¡Qué coño se hace hasta allá, güey! ¡Qué coño se hace hasta allá! ¡La va a cagar! ¡Muérete, culero! ¡Derríbenos, derríbenos, derríbenos, derríbenos! ¡Oh, mi Dios, mi Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estos güeyes están allá arrastrándose! ¡Ah, ya lo levantaron bien! ¡Piu! ¡Me había olvidado lo intenta que es la... ¡Pinche combate de ram, güey! ¡Uy, eh culero! ¿Dónde están? ¿Por qué coño se ponen hasta allá, güey? Es lo que les digo. Los pinches bots... ¡La cagan bien, cabrón, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Levántate, cabrón! ¡Levántate! ¡Cuando más te necesito, güey! ¡Porque estés estorbando, hijo de tu pinche madre! ¡Me emociono, cabrón! ¿Dónde, dónde, dónde estás, hijo de puta? ¡Ven! ¡No huyas, culero! ¡Me están sudando las pinches manos bien, cabrón, güey! ¡Bien cabronsísimo! Pero bueno, estoy... ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perro, hijo de perra! ¡Baja, baja, culero! ¿Dónde estás, culero? ¡Faz, paz, 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 paz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí podemos, cabrones! ¡Lancen sus putas mamadas, este pendejo! ¡Pinche Skrill! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Hijo de perra, güey! ¡Tiene muy buena ponte de vuelta, perra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Shit! ¡Eso es lo que me caga, no! ¡No me cago, me cago! ¡Ah, me fallé la recarga, todo por estar viendo acá! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Déjame dispararte, perro! ¡Así cuándo te voy a matar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De menos me ayudaron estos pinche bots, eh! ¡De menos me ayudaron a bajarlo! ¡Ven nomás cómo quedó! ¡Fue la primera víctima! ¡Realmente la valera fue la primera víctima! Y aquí es algo premonitorio, ¿no? Como que este güey se acerca al cuerpo, agarra las plaquitas Sin siquiera imaginar que iba a ser la segunda víctima, ¿no? Iba a morir de la misma forma Más que en diferentes circunstancias y en diferentes lugares, ¿no? Pero... ¿Quién iba a imaginarlo? ¡Aquí K.R. 84! ¡Llegó el taxi, muchachos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pinche barrica! Aquí el Kim quiso verse... Bueno, aquí el Kim pudo haberlo terminado, ¿no? Pudo haberlo terminado Esta escena realmente está impactante porque... Aquí se generó una rivalidad entre estos dos personajes Entre Kim y Ram ¿Por qué? Porque aquí Kim quería vengarse por la muerte de Valera Y en ese entonces, este... Se generó esa rivalidad porque ambos se miraron, ¿no? Se miraron de frente Y este... Sin saber Kim, obviamente, pues aquí en este caso, pues se retiran, ¿no? Hicieron entrar el razón Pero ¿Qué hubiera pasado si Kim hubiera llegado... Hubiera atravesado esa nube de Kreeds? Y hubiera llegado donde está Ram Literalmente, yo pienso que se hubiera matado a Ram, ¿no? Porque ahí estaba atorado él, estaba... Pues estaba Merced, ¿no? Entonces, no comprendo realmente cómo... Cómo no decidieron matarlo, ¿no? No decidieron matarlo, pero bueno Así es esto de los juegos, cabrones Si nosotros los hiciéramos, los hiciéramos los juegos como quisiéramos, ¿no? Pero... Increíble, ¿no? Increíble La sombra de Ram Y tenían que escapar literalmente por la nube de tinta, ¿no? Que ya estaba generando Si no, ya no hubieran podido salir de la ciudad Yo pensé que iba a morir Yo pensé que iba a estar muriendo, ¿no? Si me abatieron Si me abatieron Ahí está Rod Fergusson Papá de Gears Te amo, cabrón Ahí está también el cliff Este... Pues como vieron, cabrón Es la sombra de Ram Espero que en verdad hayan puesto atención A lo que era Esta historia, ¿no? De la sombra de Ram Cómo se dio a conocer este general Que pues fue muy... Fue muy emblemático, ¿no? La verdad, de hecho Ram Ram sí fue emblemático en Gears Este... De hecho Yo llegué muchas veces a... A cuestionar Por qué lo tuvimos que matar en el primer Gears, ¿no? O sea, hubiera estado genial Que hubiera salido más adelante también Este... Pero en sí era el objetivo del primer Gears, ¿no? Entonces no hay que quejarse Porque la verdad fue... Fue muy increíble Este... Pero... Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno La verdad está muy bueno esto del FD La sombra de Ram Podió conocer... Eh... Digamos... Los inicios del Ram, ¿no? A lo mejor no los inicios del Ram Pero... Pero sí... Lo que el efecto... El efecto que causó Ram Este... En los Gears, ¿no? El efecto que causó al perder esta ciudad Que... Pues como ahorita vimos Tuvieron que... Literalmente evacuar la zona Porque ya estaba... Perdida esa ciudad, ¿no? Como murió Valera Fue la primera víctima real de Ram Y en ese momento se generó una rivalidad entre Kip y Ram Aunque en el primer Gears no necesariamente se veían ellos, ¿no? O sea, nunca... O sea, nunca... Nunca... En sí, cuando... Antes de que existiera este DLC de Ram Nunca nos pasó por la mente Que... No sé... A lo mejor en la historia Kip se hubiera encontrado con Ram anteriormente Este... De hecho, en el primer Gears fue obviamente cuando conocimos a Ram por primera vez En el juego Entonces... Jamás hubiéramos imaginado, ¿no? Lo que hubiera pasado o lo que es Aquí trataron de demostrarlos en este DLC El efecto de Ram, ¿no? Ante... Sobre todo los Gears Y el efecto que causó en la ciudad, ¿no? Que literalmente fue perdida en la ciudad Era cuando ya los Locus estaban realmente superando los Gears Los estaban orillando prácticamente Y más con este general, ¿no? Que la verdad... Como lo pudimos ver el tamaño A comparación de una persona ordinaria Híjole, pues... Da miedo, ¿no? Da miedo Cómo agarró a Valera como juguete Igual cómo agarró a Kim en el Gears, ¿no? Imponía, ¿no? Imponía a este pinche enemigo que... Lamentablemente murió Murió en el primer Gears Digo que lamentable porque hubiera estado genial Que... Hubiera quedado... Pues vivo, ¿no? Que hubiera quedado vivo el cabrón Porque era un personaje realmente... Aunque era malo Era un personaje... Pues respetado por todos los Gears, ¿no? Por todos los seguidores del juego Esto inclusive hay muchos gamers Que en multijugador Utilizan su personaje Muy bueno, muy bueno Entonces... Ahí ya se güey Tiene cara de pendejo El mat... Bueno... Entonces, bueno Se cumplió el objetivo, cabrón Y literalmente acabamos ya En la sombra de RAM Ya vamos a comenzar Ahora sí Con el Ultimate Edition Desde el principio Este... Para darle continuidad, ¿no? Ya cuando... En este caso vimos que... Pues se... Se vieron cara a cara RAM y KIM Este... Ahí ya es cuando yo entiendo Cuando... Cuando este... Cuando muere KIM Este... Que va caminando RAM por la calle Conocinada, cabrón Y lo apunta, ¿no? Lo señala, señala al KIM Hace el señalamiento a KIM Es decir Este cabrón me la debía Este puto lo vi hace tiempo Me lo voy a... Me lo voy a atronar, ¿no? Es muy importante Es muy chido Como... Como hicieron esto, ¿no? Este... Como les digo Vimos que pues Se vieron cara a cara Si KIM Hubiera atravesado Esa nube de Krill Que estaban protegiendo a RAM Mientras estaba ahí Este... Atorado Y... Por la explosión Que... Con la que cayó, ¿no? Del Raven Este... Que hubiera pasado, ¿no? Se hubiera llegado a... A... Que hubiera logrado acercarse a RAM ¿No? Que hubiera pasado A lo mejor hubiera muerto KIM Porque pues obviamente Es mucho más fuerte RAM Era mucho más alto Este... Aunque no tenía arma en mano Pero si... Imponía a este personaje, ¿no? Imponía bastante Entonces aquí está Espero que hayan puesto realmente Atención a la historia Literalmente a la historia de Gears Que hubiera... Que hubieran... Más que nada El objetivo de estos videos Es mostrarles A los que no conocen realmente O por completo La historia de Gears Para que se vayan acoplando, ¿no? Para que vayan uniendo cabos Y se vayan dando cuenta Como... Cuando empezó a hacer... A pasar esto, ¿no? Entonces... Pues ya más adelante Cabrón nos vamos a empezar a subir O voy a empezar a subir A subir la historia de... De... Gears Award Ultimate Edition Que es el primer Gears Obviamente se los voy a subir Al remasterizado Este... Para que también vayan viendo Que pedo, ¿no? Para que ya entiendan Un poquito más El por qué Ram Le señaló a Kim Por qué se le dejó ir Solamente a él, ¿no? Porque... Obviamente pudo haber... En el Gears 1 Pudo haber... Haber... Este... Otra víctima Ram Pero literalmente Escoció a Kim Lo señaló Le dijo Tú, cabrón Tú me la debes Y aquí te voy a encajar Mi pinche cuchillo O mi daga O mi espada No sé Yo le llamo espada Porque está demasiado grande Pero bueno Para no ser más largo Esto, cabrón Es literalmente Pues ahora sí Que yo me despido Me despido Cumplí el objetivo De mostrarles La sombra de Ram Ahí por pausas Pero para que Irle dando pauta Irle dando pauta Ahora vamos a comenzar No sé A lo mejor El mismo lunes Empiezo Con la transmisión Obviamente Todo va a ser aquí Por Twitch ¿No? Todo va a ser por Twitch Para que los videos No sean tan cortos Este... Porque sí Obviamente Está mucho más larga La historia Del juego completo A un DLC ¿No? Entonces Este... Yo creo que el lunes El lunes Yo de cualquier manera Yo les aviso ¿No? No les garantizo Que el lunes Pero... Es el día que descanso Pero pudiera ser Cualquier otro día ¿No? Este... Cualquier otro día Llegar y jugar una hora ¿Les parecen los videos De una hora? Este... Que les vaya subiendo A mí me parece correcto Una hora ¿No? Más o menos No voy a ser tan exacto Pues pero Alrededor de una hora Más o menos Que duren Que duren Cada capítulo Que les voy a estar subiendo De... De... De la historia De todos los Gears Porque ya tenemos De los capítulos De los capítulos Este... Y si no Pues pueden verlo ¿No? Obviamente Ahí están en mi canal Posteriormente Voy a pasar este video A mi página De YouTube A mi página A mi canal De YouTube Lo voy a pasar Voy a transferir el video Este... Y pues ahora sí Cabanas Ya como pueden ver Se acabó La historia de RAM Pasamos ahora ya A otro nivel Del Ultimate Edition Y todo como les digo Va a ser por medio De Twitch Para que sean los videos Un poquito más largos Porque si lo hago Capturándolo Con la control ICO actual Van a ser videos De... De... Cuando mucho 15 minutos ¿No? Entonces van a decir Sí, me hace más 15 minutos Luego otro de 15 Luego otro de 15 No, mejor No sé 40 minutos Una hora Está mucho mejor Que 15 minutos Porque a veces Si se quedan Picados Y dicen Ay wey Quiero ver más Pero no Entonces así Le vamos a hacer Por medio de Twitch Y bueno Lamentablemente En la mañana Quise subir un video A mi canal Un easter eggs De Halo Quise subirlo Y lamentablemente Bueno Sí lo subí A mi canal Pero lo subió Era un video De 5 minutos Con 8 segundos Y lo redujo A un minuto 32 No sé Lo que esté pasando Con esto La verdad Híjole Es un dolor De cabeza Editar En el Xbox Ya me picó Un pinche Es un dolor De cabeza Editar en el Xbox Sin tener Computadora Y el Windows 10 Mínimo Para hacer las transmisiones O hacer lo mejor Sin límite de tiempo Pero híjole Me subió el video Bien corto Que lo tuve que borrar No lo tuve que borrar Les debo Se easter eggs De Halo 5 En el mapa Bueno no me acuerdo De tal mapa El nombre La verdad Pero lo realicé Con mi sobrino Chris Entonces Este De punimodo Pues ahora si Híjole Yo me despido Espero que os haya gustado Esta transmisión Que hayan estado De poquísima madre Para todos ustedes Como pudieron ver Ya no ha faltado Mucho por definirlo Y pues Muchos que pensaban Que la primera víctima Había sido Kim Pues ya están desmentidos No Simplemente fue Valera Valera la primera víctima De Ram Este Creo que me equivoco A ver Muchos pensaban Que la primera víctima De Ram Había sido Kim Pero Este Ya quedaron desmentidos Porque ya vieron Que Valera Fue la primera víctima Y fue donde se generó Este Este No duelo Ni debate Sino Enemistad Que se generó Con Con Ram No Algo Digamos Un tanto ya más personal Así lo tomó Kim Este Y obviamente por Ram De igual manera De hecho No ni madres Puto Yo te voy a chingar Primero a ti culero Y fue lo que sucedió En el primer Gears Que conocimos Entonces ahora si me despido La neta Esperando que les haya gustado Esta transmisión Que se hayan divertido Tanto como yo lo hice Cabrones Porque estaba súper emocionado Las manos me estaban sudando Bastantísimo Cabrón Y Pensé que iba a morir Dos o tres veces Pero no Si quedé abatido Varias veces Pero Afortunadamente me hicieron El paro Ahí los Los malditos bots Que Híjole Hay veces que no te levantan Y dices Puta madre Que pedo Pero bueno Nos estamos viendo Cabrones Más adelante Quizás otro día Le suba Otro directo Ahí en mi canal No sé si De Battlefield No sé si Si de Si le suba De cualquier otra cosa Que tengo en el Playstation 4 Cualquier juego Que tenga De Playstation 4 Pues ya está Finalizada la sombra De RAM Por fin Este Lo cabe En modo normal En modo normal Para no No meterme Tanto en problemas Porque si se pone Un tanto difícil En ese capítulo En el capítulo Final Se pone Bastante difícil El RAM Entonces No quise Batallar tanto Y Ay wey Ay wey Ay wey Se me apagó Se me puso El protector De pantalla Más adelante Voy a hacer Otro Ya otro Gameplay Ya lo estoy Planeando Otro gameplay Con suscriptores Ya lo estoy Planeando Pero en esta Ocasión Lo quiero hacer Con jugadores Que tengan Playstation 4 Que tengan Playstation 4 Y que tengan El Battlefield 4 Quiero hacer Otro gameplay Con suscriptores Todos aquellos Que tengan Play 4 Este Y tengan El Battlefield Y estén Suscritos A mi canal Este Pueden estar En el siguiente Gameplay Con suscriptores Más adelante Yo les voy a pasar La dinámica Más adelante Les voy a pasar La información De como vamos A realizar esto Pero El primer gameplay Con suscriptores Obviamente Fue En el Con el Xbox Y fue Con el Gears Pero ahora Va a ser Con el Battlefield 4 Este Y en el Playstation 4 Para que Para hacerlo Directo Para hacerlo En vivo Hacerlo En vivo Esto Esto La verdad Me agrada Muchísimo Del directo Que tiene El Playstation 4 Me agrada Muchísimo Porque Híjole Nada más Presiono Un botón Acomodo La información O el título Del video Este La calidad En la que Quiero que se Transmita El gameplay Entonces Es muy Sencillo Con el Playstation 4 Igual Igual También También Es muy Sencillo Con el Xbox Pero teniendo La computadora Y teniendo El Windows 10 Yo no tengo La computadora Aún Y este No es que me esté Quejando Ah claro No es que me esté Quejando Pero si Este Si tuviera La facilidad De tener La computadora En mis manos Pues ya lo estuviera Haciendo Ya estuviera Haciendo Directos Desde el Xbox Pero lamentablemente No Hay que tener Paciencia Hay que tener Un poquito De paciencia Porque Este Yo sé Que mi buen amigo Richie Está haciendo Lo posible Por dejar bien La computadora Que le mando Un saludo Al Richie Si ve este video Un saludo Pinche Richie Espero que estés Bien cabrón Este Es muy buen amigo Mío el Richie Entonces confío Bastante en él Este Yo sé Que va a tratar De solucionar El problema Que se le haya presentado Con mi PC Este Y pues nada más Le digo Y le imploro Richie Termina De 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 Reparar mi PC Y llámame O mándame un WhatsApp Y dime Ya güey Ya está Ven por ella Por favor cabrón Más pronto que puedas Espero que Realmente sea Antes de que salga El Gears 4 Para realmente Subirles directos De una hora Estaría increíble Pero bueno Como les digo Más adelante Les voy a Ya de haberme Un poquito arrastrado Este Ya más adelante Cuando yo les suba Otro video Les voy a dar La noticia Del gameplay Con suscriptores En el Battlefield 4 En Playstation 4 Para hacerlo directo Para hacerlo En vivo Van a estar jugando Conmigo y en vivo Todos los demás Los van a estar viendo Entonces la dinámica Pues más adelante Se las implemento La dinámica Que van a tener Que seguir Para participar Esto lo hago ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice A lo mejor Ustedes van a decir No mames Te das el gatazo ¿Por qué haces una dinámica? ¿Por qué los haces participar? Porque es una forma Una forma ordenada ¿No? Una forma ordenada Porque simplemente yo digo A ver Ocupo tantos güeyes Y todos van a querer estar ¿No? Entonces hay que ser lo justo ¿No? Que participen en una dinámica Y los primeros Que salgan ganadores Pues van a poder estar En el gameplay Y luego posteriormente Hacemos otro ¿No? Entonces acuérdense cabrones Más adelante Estén pendientes De mis videos De mi página De Facebook Ishimura Igual también De mi Twitter Que es Ishimura Games Arroba Ishimura Games Les voy a estar dando Noticias muy constantes Sobre esta dinámica Para que participen Y entren en el gameplay El segundo gameplay Con suscriptores En Battlefield 4 Con el Playstation 4 ¿No? Que va a ser Transmisión en vivo En directo Desde el Play Del Play 4 En directo A Youtube Entonces así le hacemos Ahora si que yo me despido Cabrones Esperando que les haya gustado Esta historia de la sombra de Ram Que les haya gustado el final Por si no lo habían visto Si no lo habían jugado Etcétera ¿No? Por si les quedaba alguna duda Entonces nos estamos viendo Cabrones Espero que realmente Lo hayan disfrutado Tanto como yo Este Pues ya saben Se lo lavan con agua Con jabón y con sosa Que estén bien Y nos vemos Hasta la próxima Hijos Del huevazo